Ya está amaneciendo amor Y aquí yo sigo soñando Y las noches de pasión Estas que viven a tu lado Anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar Que tú también tienes que ganar Según el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos que vuelvan la gracia En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel Para mi apellada Quiero verte toda Tu vida azulada Y no me puedes negar Que tú también tienes ganar Que ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos que vuelvan la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la de apellada Quiero verte todo Todita azulada